¿Qué es la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México? En entrevista para el programa Despierta con Loret de Mola, negó que el suceso hayan sido intencionalmente, sin embargo, destacó que se está analizando el tema del cuidado de los niños. Puedes leer, madre de niños muertos en incendio de Iztapalapa, vendía a sus hijas para pagar la renta, vecinas, vamos a investigar de manera profesional, informaremos si hay alguna responsabilidad en cuanto al cuidado. De los niños pues estaban prácticamente solos cuando ocurrió el incendio, explicó Ernestina Godoy, no vamos a criminalizar a los padres. Vamos a investigar bien, Godoy sostuvo que los trabajos periciales determinaron que el incendio fue ocasionado por fuego directo, pero no. Es un asunto que se concluye haya sido intencionalmente, entérate, identifican a niños muertos tras incendio en Iztapalapa. La conclusión de los Peritos es que fue un asunto de fuego directo, un cerillo, un papel encendido. Desafortunadamente el fuego se propaga muy rápido y no fue posible ayudarlos.